Pues Rocío, a propósito, Noticias Caracol acaba de entrevistar a la otra ex empleada de Laura Sarabia que también fue chuzada. Aquí parte de su testimonio logrado por nuestra reportera Catalina Vargas. Pues yo me entero que se perdió la plata porque yo voy el 27 de enero a laborar común y corriente. En esos cuatro meses alguna vez le preguntaron algo, la indagaron por la pérdida de esa plata. Nunca, nunca a mí me volvieron a decir, mira esto, lo otro, no. Y el trato de Laura Sarabia y Andrés Parra con usted, ¿cómo era? Muy bueno, muy bueno porque ellos a mí hasta el momento nunca me han dicho una mala palabra, me han tratado mal, haga las cosas, me han regañado por hacer el oficio o algo, nunca. ¿A usted la llevaron algún polígrafo para interrogarla? Nunca, nunca. No sé a ella por qué lo hicieron pero a mí nunca me lo han hecho. ¿Cuándo usted recibe algún llamado o alguna notificación de la Fiscalía para ir a declarar? El miércoles me llama una funcionaria de la Fiscalía y me dice que cuándo puedo ir a declarar por el hecho. Me dice que estoy citada a la Fiscalía entonces yo le pregunto por qué caso. Entonces ella me dice el motivo y el por qué. Entonces le dije yo, bueno listo, y el jueves. ¿Ellos qué le han dicho acerca de esta situación? Hablé con don Andrés porque yo le escribí a él. Don Andrés me dijo que no me preocupara y me lo sigue diciendo que no me preocupe porque a mí no me está, que yo no estoy vinculada en ese caso. ¿Qué piensa usted el día de ayer cuando oye en las noticias que está circulando su nombre y que su celular fue interceptado porque supuestamente a usted le ponen un alias de la madrina? Dije se me vino el mundo encima, eso lo pensé, se me acabó la vida porque el solo pensar o que los demás escuchen, dígame a mí quién me va a recomendar, a mí quién me va a dar más empleo, que soy inocente de todo lo que esa gente dice de mí. Yo llegué aquí en el 2009 y en ese momento empecé a trabajar y siempre he dicho gracias a Bogotá.